Previamente en Isla Presidencial ¡Epa, epa! ¡Hijo de la gran puta! ¿A dónde creen ustedes que van con esa balsa? Tranquilo, Hugo Vamos, buscamos ayuda y volvemos a respetarnos ¡O nos vamos todos o no se va nadie! ¡Ya, gilipollas! Se decidirá con un partido de fútbol Los ganadores podrán escapar de la isla en la balsa Y los perdedores quedarán atrapados para siempre No nos queda más que superar el pitazo inicial ¡Violet! Y comienza el juego, damas y caballeros Lula pasa el balón a Correa, Correa, Correa Ahora con Chávez, que toma el balón con las manos Pero ¿qué está haciendo este gilipollas? ¡Au! ¡Vas para afuera, urbito! Mira, nos toca verte a nosotros Chávez, no sea tarado, hermano Esto no es béisbol ¿Acaso tú pones la regla? ¡Ata a los payas! ¡Búca a los payas! Al parecer los presidentes no se ponen de acuerdo Con el deporte que juegan ¿Qué te parece esto, Daniel? Yo creo que... Mija, traves, es rico, mamita Sudacas Esto es lo que pasa cuando mandas a putas y presidiarios O sea, colonizar un continente En fin Uribe se dispone a patear ¡Chuta con correa! El balón impacta en la cara de Correa Y se desvía al córner Este tiro de esquina es traído a ustedes Gracias a los cocos Cristina Correa sigue tendido en el piso del balonazo Que recibió por parte de Uribe Evo pide permiso a Chávez para calentar Pero este se lo niega Por su parte Calderón se prepara para cobrar el córner ¡Chuta al gol olímpico! Expropiese ¿Qué dijo? Ordeno que inmediatamente se expropie esta cancha Al parecer los presidentes discuten si el gol fue válido o no Según el presidente Chávez Si la cancha es del pueblo El gol técnicamente sería de él Porque, bueno, Chávez es el pueblo Chávez, usted es un bobo Doble bobo Triple bobo Dijesimo tri... Doble bobo, doble bobo Socialista Capitalista Comunista Fosista Oportunista Autosecresta Chavista Bueno, bueno, basta de discusiones inútiles Dejemos que el árbitro que elegimos democráticamente Decida quien tiene la razón Muy bien, termina el primer tiempo Con el marcador 1 a 0 A favor de los alineados Sin embargo, nos sorprende ver Un empate en promesas incumplidas Y en oportunidades perdidas Donde ambos equipos están infinito a infinito ¿Qué ha sido para ti lo mejor de este primer tiempo, Daniel? Las porristas... Nunca antes en la historia del Brasil El fútbol había sido tan mediocre Tranquilo, Lula Aquí lo que hace falta es estrategia Uy, yo puedo entrar y le hago... Quédate la boca, Evo Miren lo que vamos a hacer La saca Lula Me la pasa Yo le paso el balón a Correa Me la pasa La devuelvo inmediatamente a Lula Que me la pasa de nuevo Me preparo solito frente al arco Chávez desafía al capitalismo Y gol... Con las bases llenas Cuatro por el buche Quedan solo segundos para que se termine el partido Y el marcador sigue 1 a 0 Todo parece indicar que la balsa Será del equipo de los alineados Quienes siguen dominando plenamente el juego Calderón se la pasa a García Este la domina Avanza Se la pasa a Uribe 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 Chávez Se la quita limpiamente Y paul Uy hueputa me Que me hizo Chávez Joder Tremenda emoción En fin Uribe sale de la gancha lesionado Lo que deja al equipo de los alineados Con inferioridad numérica Pero ya va Al parecer el presidente Lula Se está cambiando de equipo Como que se entiende con todos Por su parte Evo Morales Entra al terreno bajado Para sustituirlo Lula cobra la falta Repentidamente Evo corta el balón Le hace un sombrerito a Lula Una, dos, tres, bicicuetas seguidas Túnela García Autopase de Taquito Lo domina en el aire Se hace la pared con la barriga de la García Chuta de Chilada Y gol De Evo Morales Yo te lo dije, Correa Mi estrategia funcionó a la perfección El partido está empatado, damas y caballeros Esto tendrá que irse a tiempo adicional Pero ya va Algo está sucediendo en la orilla de la playa ¿Qué está haciendo el gilipollas? Adiós, hueputa Ojalá que Ortega se los coja todos Tierra firme Llegué, llegué Oiga usted Soy el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ¿Me puede decir en dónde estoy? Bienvenido a Cuba ¡Ah! Hueputa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.